Rosco de Carola Mucha suerte Carola Gracias Carolina A. Que se puede asignar Asignable B. Malhechor, delincuente Pasapalabra Rosco de Roberto Roberto B. Dicho especialmente de algo inmaterial, de baja calidad Pasapalabra Rosco de Carola Carola C. Tranquilo Calmo D. Relato de lo que ha sucedido día por día Pasapalabra Dos verdes ya para Carolina, vamos con Roberto Castillo, vamos a Santiago Centro Rosco en pantalla Roberto C. Delito grave Crimen D. Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento Pasapalabra Rosco de Carolina Carolina E. Conjunto de personas destacadas que trabajan en una misma tarea, constituyen un grupo o equipo Pasapalabra Rosco de Roberto Castillo Roberto E. Llenar o empapar de saliva Ensalivar F. Poner en orden Pasapalabra Dos para... Roberto, dos para Carolina, vamos con tu rosco Carola Carolina E. Dicho de la luz excesiva, herido o dañar a alguien o algo Pasapalabra Rosco de Roberto Roberto G. Aficionado a golosinas Goloso H. Estar presente Pasapalabra Muy bien, rosco de pantalla para Carolina Carolina E. Acción y efecto de ganar Pasapalabra Rosco de Roberto Roberto I. Con imparcialidad Imparcialmente J. Perteneciente relativo a Jalapa de Enríquez o a los jalapeños Jalapeño L. Período de cinco años Lustro M. Vestido con características únicas, creado por determinado modista y en general cualquier prenda de vestir que esté de moda Pasapalabra Muy bien, buen trabajo Roberto, seis aciertos Vamos con Carolina A la H Ok Carola H. Frialdad en los afectos Hielo I. Cosa irregular o por la que algo es irregular Irregularidad J. Dicho de un color, amarillo subido Pasapalabra Buen comienzo de los dos en general, vamos con Roberto 58 millones en el rosco acumulados Hoy A la N Roberto contiene la N Período en que dominó la monarquía inca Pasapalabra Rosco de Carolina Carolina L. Alcanzar una situación, una categoría, un grado, etc. Pasapalabra Rosco de Roberto Vamos por la ñ Roberto, contiene la ñ El tiempo pasado, usado normalmente, precedido de preposición Pasapalabra Rosco de Carolina A la M Ok Carola M. Fabricante o vendedor de Melcocha Melcochero Contiene la N. Cada uno de los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los dos polos Meridiano Contiene la ñ Dicho de una persona, ser infiel a su pareja Pasapalabra Muy bien, seis aciertos No hay fallos hasta ahora, eso es muy bueno Igual tiempo les queda a ambos, vamos con Roberto Roberto O. Conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen a la política del gobierno o al poder establecido Oposición P. En algunos deportes, competición Partido Contiene la Q. Persona que consume mucho tabaco Pasapalabra Muy bien, anota dos más, tiene ocho ciertos Vamos a hacer una paréntesis en la P En algunos deportes, competición, la respuesta esperable Era prueba Pero usted dijo partido La excepción ocho de partido, que es lo que tú dijiste Dice, en ciertos deportes Encuentro que enfrenta a dos jugadores o dos equipos En el sentido, el profesor la concede ¿Ok? Una competición entre dos equipos o dos personas Personas Me siento bendecido ¿Ah? Me siento bendecido Bueno, muy bien, tiene ocho ciertos Rosco de Carola Toma la O Una, una solamente Carola O Descuido de algo que se debía tener presente Comisión P. Someter a un proceso de transformación física, química o biológica Pasar palabra Muy bien, siete aciertos Rosco de Roberto Ocho, siete ganas Arturo, Roberto, vamos a la R Roberto, R Acción, efecto de recalificar Recalificación S ¿Qué sentencia o tiene competencia para sentenciar? Pasapalabra Rosco de Carolina Antes de continuar con la Superliga de Pasapalabra Julián, ¿qué nos tienes que contar? Vamos a continuar con más juegos en el programa Coca-Cola te invita a celebrar este 18 Con sus envases retornables Y participar por miles de gift cards de 5 mil pesos Destapa tu bebida y envía tu código al Más 569-979-06913 Para saber si ganaste Celebremos porque estamos juntos Juntos para algo mejor Continuemos juntos jugando Pasapalabra Julián, seguimos con el Rosco en la Superliga de Pasapalabra Rosco de Carolina Carolina contra la Q Conjunto de Tocas Toquerío ¿Me dijo? Toquero Toquería Dijiste toquerío parece, ¿no? O toquerío, no sé Pero en tu caso la respuesta es toquería Yeah Porque toquerío no está en la RAE Me imagino Es toquería Ok Vamos con Roberto ahora que se puede llevar para él Solito 58 millones Rosco en pantalla Roberto T Ejercitar el sentido del tacto Palpando o tocando algo o alguien Pasapalabra Rosco de Carolina Mejía Carolina R Dicha de una persona Admitir a otra en su compañía o comunidad Recibir S Imprimir mediante serigrafía Serigrafiar T Instalación cubierta y alargada que comunica dos puntos y sirve para distintos fines Pasapalabra Nueve Vamos con Roberto, Rosco en pantalla Roberto Contriera U Vestidura con o sin mangas que usaban los antiguos y les servía como de camisa Pasapalabra Rosco de Carolina Carola Contriera U Partidario del comunismo Comunista V Perteneciente relativo a Publio Virgilio, poeta latino o a su obra Virgiliano Contriera X Borrachera Pasapalabra Tienes 11, ¿cierto? Y esta es casi segunda vuelta Vamos con Roberto, Rosco en pantalla La V Roberto, V Pieza arqueada de madera o hierro Que en algunos coches antiguos enlaza el juego delantero con el trasero Pasapalabra Rosco de Carola Carolina Fuerte, claro, si pasas la segunda vuelta, ¿no? Ok Estás muy cerca Vamos a ir a la Y, a la Y Ok Carolina Contriera U Resonancia o alcance de un hecho o de las cualidades de una persona Pasapalabra ¿Cómo no? Rosco en pantalla para Roberto Vamos por la X Roberto Contriera U Es úlcera que se deja abierta para que supure con un fin curativo Pasapalabra Rosco de Carolina Vamos a la última definición por escuchar Ok Carolina Contriera Z Hacer algo patente Pasapalabra Ok Cierra con 11 aciertos Un fallo Y todavía muy buen tiempo Más de medio minuto Vamos con Roberto Castillo Rosco en pantalla Sin fallos, Roberto A la Y Roberto Contriera Y Conjunto de ropas y alhajas que llevaba una mujer cuando se casaba Pasapalabra Rosco de Carola De lleno ya en segunda vuelta, iniciamos en la B Ok ¿Vale? Vale Carola B Malachón D Relato de lo que ha sucedido E Estamento ¿Me dijo? Estamento Elenco Ah, no se me ocurrió Conjunto de personas destacadas que trabajan en una misma tarea Constituyen un grupo o equipo No, se me ocurrió Como que me fui a una universidad, no sé Como un grupo Sí, elenco Estamento es trato de una sociedad Definido por un, como un estilo de vida O Anóloga a función social, por ejemplo ¿Vale? Esto es Conjunto de personas que trabajan en grupo, equipo, en fin Elenco No se me ocurrió Vamos, pero tienes tres aciertos Rosco en pantalla para Roberto Roberto, vamos a ir a la Z Última definición para escuchar No tienes fallos Buen tiempo, muy buen tiempo para entrar en segunda vuelta Y pensar en ese rosco de 58 millones ¿Está listo? Sí Roberto, Z Extensión considerable de terreno Cuyos límites están determinados por razones administrativas, políticas, etc Paso a palabra Muy bien, cierra Ya sabe todas las definiciones Vamos con Carolina Rosco en pantalla Vamos a la F Carolina, F Dicho de la luz excesiva Herido o bañar al... G Ganancia J Dicho de un color Amarillo subido Pajoso Pajizo ¿Me dijo? Pajoso Pero es con J No es contiene La respuesta es Jalde o jaldre Escuche que O sea, que era que era contiene la J No, me volví No, no, no J, J, J Dicho de un color amarillo subido Por lo tanto Es jaldre o jaldre Tú dijiste Pajoso Pero no No, está bien ¿Vale? Rosco de Roberto ¿No? Claro, vamos con Roberto Tiene tres fallos, Carola Hay 15 aciertos Vamos a ir a la Segunda vuelta, ¿no? Iniciamos en la P En la A En la A ¿Está listo? Sí Roberto A Alias, barato, pasa palabra Correcto Alias, barato y pasa palabra Inicia bien Medio minuto 30 segundos Rosco en pantalla para Carolina Vamos por la L Vale Carola, L Alcanzar una situación Llegar Contiene la Ñ Dicha de una persona Ser infiel Engañar P Someter a un proceso de transformación física, química o biológica Procesar T Instalación, cubierta y alargada Que comunica dos puntos Y sirve para distintos cines Buena jugada 18 aciertos Llegando a su Desde Paralacarola, que es 20 En general Estos capítulos que ha regresado Buen trabajo ahí Le pone tarea a Roberto Roberto todavía está pensando en el rosco Y eso es importante, no tiene fallos Vamos Roberto Rosco en pantalla Tiene muy buen tiempo Vamos a la F Roberto F Formar, evitar, pasa palabra Formar también, ¿ah? En la H Estar presente Tengo hallarse Hallarse ¿Y tú dijiste? Habitar Habitar El tema es que Habitar es vivir Morar Esto es estar presente En una situación, por ejemplo ¿Vale? No tiene otra acepción No Triste Olvidar esa roja, Roberto Vamos con Carolina Rosco en pantalla Vamos a la X Carolina continúa la X Borrachera Éxtasis Éxtasis ¿Éxtasis me dijiste? Sí Es así como una borrachera de amor De... Yo tengo filoxera Éxtasis no tiene relación ¿No? Rosco o Roberto Roberto tiene que sumar Está obligado Porque se le escapó Carola Vamos a ir a la M Roberto M Vestido Con características Pasan palabras Rosco de Carolina Carolina Contiene la Y Resonancia Leyenda Contiene la Z Hacer algo patente Patentizar T Instalación convierte Pasas palabras Correcto Le queda una I Vamos a hacer un alcance Para la Y Contiene la Y Resonancia o alcance De un hecho De las cualidades de una persona La respuesta esperable La proyección Te dijo leyenda Y la tercera acepción De leyenda Dice Persona o cosa Muy admirada Y que se recuerdan A pesar Del paso del tiempo Desde el espíritu Para el profesor Mazone Coincide ¿Vale? En esa acepción ¿Voca? Gracias profesor Mazone Le queda una Para poder notar El número 21 ¿Por qué no? Y le pone tarea Roberto Rosco en batalla Vamos Roberto A meterle con todo Tiene que ir a la N Ahora Roberto Contiene la N Incaico Antaño Tabaquero Paso palabra Tengo Tengo Incanato Incanato Sí Usted dijo Incaico ¿No? Incaico Claro Periodo en que dominó La monarquía Inca Yo tengo Incanato Porque Incaico Porque Incaico Es perteneciente Relativo A los Incas Y este es el periodo En que dominó La monarquía Inca ¿Vale? Vamos con la última Jugada para Carolina Rosco en pantalla Podría notar El número 21 Vamos a la T Carola T Instalación cubierta Y alargada Que comunica Dos puntos Y sirve Para distintos fines Dijiste techo Sí La respuesta es túnel Oh Instalación cubierta Y alargada Que comunica Dos puntos Y sirve Para distintos fines Túnel Bueno Pero está bien Gran trabajo De todas maneras Carola Cierras con Veinte aciertos Y cinco fallos No obligas a Roberto Ahora a meterle con todo Roberto Déjame ver tu situación Carola Esperar Vamos con Roberto Porque tiene tiempo Y tienes menos fallos Tienes dos fallos Roberto Tú podrías hoy En este instante Llegar a veintitrés ¿No? Tienes que aprovechar Esos segundos ¿No? Vamos a ir a la Ñ Roberto Continúa la Ñ Antaño tabaquero Pasa palabra Antaño sí Tabaquero no Es tabaquista Tabaquista Personas que consumen Mucho tabaco Tabaquista El tabaquero es El obrero Que tuerce el tabaco O vende O comercializa El tabaco ¿Vale? Una sí Otra no Todavía ahí está Tiene trece Vamos a ir a la S ¿Está listo? Sí Roberto S ¿Qué sentencia? ¿O tiene competencia? Sentenciador Pasa palabra T Correcto Sigue sumando Puede llegar a veinti Dos aciertos Carola cero con veinte Vamos a ir a la U Roberto Continúa la U Vestidura Túnica Viga Pasapalabra ¿Me dijo la U? Túnica Ok Viga Y pasapalabra En la X Roberto Un poco más alto Por favor Vamos a ir por la Y Y Contiene Y ¿Está listo? Sí Roberto Continúa la U Nos vamos a la Z Roberto Z Zona Pasapalabra Zona Correcto Y pasapalabra En la D Atención Se acerca Tiene diecisiete Final terrible Diecisiete tres Para Roberto Cerró con veinticinco Carolina Vamos a ir a la M ¿Listo? Sí Roberto Modelo y pasapalabra Modelo y pasapalabra Anota Y pasapalabra En la T Carola esperando Roberto Vamos a ir a la X Roberto Continúa la X Úlcera Pasapalabra Vamos por la Y Y Roberto Continúa la Y Novillal Pasapalabra ¿Me dijo? Novillal Novillal Sí Joyas Joyas Conjunto de ropas y alhajas Que llevaba a una mujer Cuando se casaba Joyas Joyas Más simple De todas maneras Tienes cuatro fallos Recordemos que La Carola cerró con cinco Por lo tanto todavía Tienes toda la opción ¿Dijiste Novillal? Sí No está en la RAE Es joyas la respuesta Sí, gracias La Carola se ríe También se ríe de nervio Al otro lado Esperando que termine El tiempo de Roberto Roberto queda nueve segundos Claro que le quedan tres Sí O sea, tiene que sacar Al menos dos de esas tres Y si saca las tres Se queda seguro con el capítulo Vamos a ir a la D Roberto D Pasapalabra Vamos a la T Roberto T Es que está en el sentido del tacto Palpando o tocando algo o alguien Tantear Pasapalabra Tocar Sí ¿En serio? Puchi Tocar ¿Tú dijiste? Tantear Tantear ¿No hay una excepción donde...? No, nada En... En... Tantear hace referencia a tocar Nada Tantear es como medir Parangonar Algo con otra cosa Para ver si... Viene bien ajustada Por ejemplo Estoy tanteando algo ¿Me entiendes? No es tocar Vale Se anota un fallo ahí Roberto Y con eso tiene los mismos fallos Me parece que Carola Lo que te obliga Evidentemente A anotar estas dos ¿No? Vamos a ir a la... X ¿Está listo? Sí Roberto Vamos a ir a la X Vamos a ir a la D Tres segundos Ahí le queda tiempo ¿Listo? Vamos a la D Roberto T Conjunto de sust... Droga Pasapalabra ¿Me dijo? Droga Pasapalabra Dieta Dieta Ah, conjunto de sustancias Que regularmente se ingieren como alimento Muy bien Dieta Y tú dijiste droga Sí Drogas No sé Drogas Y la X Me quedó Claro, ya no puedes alcanzar No, me parece que no Te digo la X La X es Úrsula que se deja abierta Para que supure con un fin curativo Exutorio Esa más compleja Exutorio No, esa para Roberto De todas maneras Roberto estuvo ahí A la Carola Con 18 siestos Te volveremos a ver en otra instancia siempre Como es habitual acá en el programa Ojalá sigamos vivos todos para eso Mucha suerte Roberto Que le vaya muy bien Muy simpático además Roberto Castillo Muy talentoso, ¿no? Gran lector Y bueno, mi memoria Roberto, gracias por venir al programa Carola se anota otro capítulo, ¿no? Y ahora está intratable ya Desde su vez de 20, ¿no? Nadie la saca Y volvió a jugar por 58 millones y medio en el próximo Carola, felicitaciones Puedo dar las gracias por haber estado hasta hoy día con Roberto A quien quiero muchísimo ¿Cómo no? Me hace mucho reír Este capítulo fue un premio Sí, fue un regalo Bueno, para nosotros haberlo tenido en el programa Lo pasamos muy bien Y el premio a más de la... Siempre acompañada del público Que nos tiene mucho cariño hace cuatro años A todo el equipo de Pasaparada Nos vamos, gracias por la compañía Que esté bien Termina por hoy la Superliga de Pasapalabra Tengan todos muy buenas noches ¡Gracias!